Un saludo muy especial. En el marco del proceso de autoevaluación institucional, quiero invitarlos para que nos sintonicemos con la visita de pares académicos para la renovación de la acreditación institucional. Una visita que va a ser de modo virtual y pues para ello debemos prepararnos en todo momento. Quiero invitar a toda la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, funcionarios, egresados, a conocer los documentos del informe de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación institucional. Debemos hacer una lectura clara de lo que se planteó en el documento de la acreditación institucional. Se debe pensar en cómo dentro de nuestros programas, dentro de nuestras dependencias, estamos participando de una manera activa con respecto a ello. El objetivo de la acreditación institucional es el mantener el liderazgo que tenemos tanto en el escenario nacional como internacional, de ser la universidad que prepara y cumple con la función, la misión de formar a los educadores, a los maestros y profesionales de la educación. De igual manera, producir material educativo, conocimiento pedagógico y didáctico. Es una apuesta de la Universidad Pedagógica Nacional por su mejora, por avanzar en sus líneas misionales, la docencia, la investigación y la extensión, por lograr el bienestar de su comunidad, por tener mejores condiciones especiales, laboratorios, talleres, espacios físicos, que nos hagan mejores. En un trabajo muy largo y sostenido de un equipo importante e interdisciplinar, se elaboró el informe de autoevaluación. Este informe de autoevaluación nos permitió saber cómo vamos, qué tanto avanzamos en relación al informe anterior, qué nos falta aún por mejorar, y en esa medida construimos un plan de mejora, un plan de mejora que se articula con el plan de desarrollo institucional para seguir avanzando y proyectándonos como universidad. Ustedes como estudiantes han tenido la posibilidad de participar, han tenido la oportunidad de aportar elementos importantes a cada uno de sus programas y eso ha redundado en el proceso de acreditación institucional. En este momento también quiero que participen en las socializaciones que prepararán cada una de las unidades académicas y para que ustedes por cuenta propia indaquen en los videos y documentos que tiene publicada la universidad en los canales oficiales. Para que podamos trabajar en conjunto con los coordinadores y los profesores, para que toda la comunidad académica conozcamos los avances, los logros y aquellos aspectos por trabajar que quedaron consignados en el plan de mejoramiento, proceso que es fundamental para seguir avanzando. Todos aportamos en la obtención de este gran reconocimiento a la excelencia. Todos hacemos parte de la UPN. De tal manera que son todos bienvenidos a este ejercicio de preparación. Muchísimas gracias y feliz día.